Cinturita del tamaño de un iPhone El día de hoy estoy aquí con mi amiga Vanessa Hoy le voy a probar la faja de Sol León A ver qué tal se le ve Vanessa, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Yo tengo mi propia empresa de bienes y raíces ¡No inventes! Vanessa, ¿cuántos años tienes? 25 25 años y ya es toda una empresaria Ojo, Vanessa se tiene que poner la faja en un minuto y medio, ¿ok? Ese es el reto Producción, censuren todo porque vamos a desabrocharle el pantalón a Van A ver, vamos a ver Corre tiempo Yo se la voy a poner en el último botón, chicas A ver cómo le horma esta faja La verdad es que está súper, súper difícil Estoy batallando A ver, ¿sí puedes respirar? Sí ¿Y tú sí? Más o menos Creo que es el cuarto botón Puro brazo, puro brazo Siempre hago puro brazo No puedo, Marta Súper fuerte, a ver ¿Quieres que te ayude a sumir? Ajá, tú súmete, tú súmete A ver, ahí va Esta es la buena A ver, miren, miren todo lo que llevamos No inventes, no inventes, o sea 30 segundos Ya vamos, ya vamos Oye, ¿sabes qué? Nunca había batallado tanto para ponerle una faja a alguien Y eso que ella tiene de porcilla la cinturita Ok, ya, ya estoy acabando Ya estoy acabando 10 segundos, no inventes Ok, te vas a sumir súper rápido 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Están listos para ver cómo a Vanessa se le ve esta faja Se le ve increíble Vanessa va a salir en 3, 2, 1 Aquí está Vanessa Miren cómo se le ve esta faja Se le ve súper hermosa O sea, nuestra patrona Sol León estaría orgullosa de cómo a ella se le ve esta faja Miren lo pequeña que es la cinturita de Vanessa Este es un iPhone 14 Plus, el tamaño más grande Miren cómo a ella se le ve la cinturita del tamaño de un iPhone literalmente Yo quiero que te quedes con ella ¿En serio? Sí Sí, te la quiero regalar porque la verdad te la mereces Se te ve muy bonita y yo creo que a ti la vas a lucir perfecto Muchas gracias Sí Ahora nos harías el honor de por favor pasarnos tu Instagram Para que todos te vayan y te sigan porque estás súper hermosa la verdad Súper bonita Muchísimas gracias chicos por ver el video Comenten a qué otras personas deberíamos de probarle la faja Nos vemos en el próximo video Bye